para hacer los graps vegetales vamos a necesitar lechuga, cebolla, bacon, mostaza, mayonesa, lentejas ya cocidas, aceite de oliva, sal, perejil, pimienta y graps vamos a empezar tostando un poquito los graps en una sartén, esto es opcional, a mi me gusta que estén calentitos y un poco tostados pero los podéis dejar tal cual a continuación vamos a limpiar las lentejas aclarándolas con un poco de agua y ahora es el momento de empezar a freír el bacon con un poquito de aceite de oliva agregamos la cebolla y seguimos friendo añadimos un poquito de pimienta, perejil y sal y lo seguimos removiendo hasta que esté todo bien tostadito y una vez tenemos listo el sofrito agregamos las lentejas y lo volvemos a freír todo junto para que se integren bien los sabores si hace falta podéis corregir el punto de sal reservamos y dejamos templar y para la salsa simplemente voy a mezclar mayonesa y mostaza en la misma proporción añadimos la salsa a la lechuga y mezclamos bien y con todo ya listo vamos a proceder al montaje primero ponemos la lechuga y después encima vamos a poner el relleno de lentejas cerrarlo es muy fácil, simplemente tenéis que doblar los lados y enrollar sobre sí mismo apretáis un poquito para que no se salga y ya lo tenéis y ya está listo, recordad que si os ha gustado le podéis dar like, suscribiros al canal y compartir el vídeo ¡Hasta la próxima!